¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hanabas agento! ¡Voy atudí que sañé riqueza! Y bueno, rengo a bestia, usted me diga usted, agia en ingles esere, in his pit ingles. Y bueno, rengo a bestia, 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vinici! ¡Gracias! La fútua monotónia ¡Eh! 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 Hostira la sellar, la netta pora, e bendigni banoa, cajeta quintora. Trago va a tocar putas, tu loti culora, beticumotua, betico rítmora. Hostira la sellar, la netta pora, e bendigni banoa, cajeta quintora. Drago batzuk hartota, no va a pensar nada Tendigo modoa, irata cascola Ocho da golegia Ocho, 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 ocho De la sarta berria Ocho, 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 ocho Seixate que barria Ocho, 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 ocho Turemos la historia Tira, 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 tira Aztearen ardia Blanian sartutak Aztebu osoa Se komozo ortutak Ocho beukagu Aiximilatuta Ocho gauzkate Goanola tuta Aztearen ardia Danean sartutak, haste borro osoa, seko mozgortutak Oso daukago, basi miratuta, oso gazkete, goa no latuta Gautse bako de gira, ez azarta berria Keskastek seks jarria, agua ira guret azut monotonia Keski Keskastek Ya tusa armita, puan medirte tu prometida ¡Suscríbete al canal! 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 da警, bautzkozhausko, er aparece el galopoz con el tercero que gozo eta ahistua zonas de los luto bautzko, bautzkozhausko, gero eta ahistu abi bautzkozhausko, talatora, halk Coronavirus indascendentzia, demanastua bionza anmenso delan�� testare enri chino nera eki nahi goda, honan erria zaba体 Hormazón man morazola, enzago ezinestori Gaskatazón man morazola, enzago ezinestori Genmanesko abierazan, ames boten, tatetxeni Gineanera ikinegoda, horanería zabari Hormazón man morazola, enzago ezinestori Gaskatazón man dautuko, enzago ezinestori Gaskatazón man morazola, 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 enzago ezinestori ¡Suscríbete al canal! 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 Es española, ¡es las Barra! ¡Sénganse en Chile! 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 Quiero respeto yo para mí, quiero respeto para mi pueblo Quiero respeto desde la clorin hasta las rodillas del repro Quiero respeto para ti, quiero respeto para mi pueblo Quiero respeto desde el otro lado, las ganas son y hasta el lado Seguimos de engañar, las gatas son una envidia Seguimos de engañar Seguimos de engañar, las gatas son una envidia Seguimos de engañar No soy español, no soy fracos, si no has entendido, te lo digo otra vez No soy español, no soy fracos, si no has entendido, te lo digo otra vez No soy español, no soy fracos, si no has entendido, te lo digo otra vez No soy español, no soy fracos, si no has entendido, te lo digo otra vez Hipocracia, fiel, chocla, es lo fóla, un lento caig Cárcelaj, es de la la, por lo sentimiento hay, y todo tu caig Cárcelaj, no soy fracos, si no has entendido, te lo digo otra vez Legeak, beren, gaurila, boratzen, dituzten, listan, goberen, ematza, baino gai Y ahora, axto te lo gana, axto te lo gana, axto te lo gana, axto te lo gana, axto te li alzana Y una vez más Solo el pueblo salva al pueblo Solo el pueblo salva al pueblo No soy español, no soy francés Si no lo has entendido te lo digo otra vez No soy español, no soy francés Si no lo has entendido te lo digo otra vez No soy español, no soy francés Si no lo has entendido te lo digo otra vez No soy español, no soy francés Si no lo has entendido te lo digo otra vez ¡Suscríbete al César! 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 ¡Zaurea! ¡Gai eri dauden urbana! ¡Oh yeah, my friend! ¡Ereintxe da! ¡Ereintxe da! ¡Baina azkenik zabaldo da! ¡Zabaldo da! ¡Geraipen ara negona! ¡Oh, oh, oh! ¡Espatzeko herintzea! ¡Fazadurase! ¡Geripen ara negona! ¡Zaneta baile ik now! ¡Gaixo dekati! ¡Gaixo dekati! ¡Gaixelo dekati! ¡Kompromitzin hartu! Durgan eko don zeudenak ¡Ereintxe da! ¡Hermitxo do meagur nonetak! De Camisa gunko boraz Zero Arristal va el texto zoqueanor ¡A ver, tú, tú, tú! ¡A ver, tú, tú, tú! ¡A ver, tú, 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 tú! ¡A ver, 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 tú, tú! ¡A ver, tú, tú! ¡A ver, tú, tú, tú! ¡A ver, tú, tú! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú, tú! ¡A ver, tú, tú! ¡A ver, tú, tú! ¡A ver, tú, tú, tú! ¡A ver, tú, tú, tú! ¡Es super nice! ¡Horatxo! ¡Domastiko Alcateari! ¡Juan Carlos Izagirri! ¡Hortigibiliko gana! ¡Haitu! ¡Argi haitu! ¡Hurren urtelako! ¡Rebe Kalinales! ¡Hurrezkaban morra! ¡Hantargei gana! ¡Hortigibiliko gana! ¡Rebe Kalinales! ¡Hurren urtelako gana! ¡Hurren urtelako gana! ¡Rebe Kalinales! ¡Poderosti! ¡Histam Pideta! ¡Gracias! 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 Reza y Potorran, Alfredo y Estefano, Justo Segura, Shambi Alonso Marcelino Oreja, Luis Marzo y Pignillo, Beltrán Alfonso, Justo y Desierto Alfredo Holanda, Chesquí de Alejo, María Montelo, la oreja del marco Rebeca, Dinari, al vengo que esco la brota Rebeca, Dinari! Alcate ya! Rebeca, Dinari! Al vengo que esco la brota Rebeca, Dinari! Rebeca, Dinari! Rebeca, Dinari! Alcate ya! Rebeca, Dinari! Miladio Rebeca, Dator Rortian, Bai! Rebeca, Dinari! Vere geinengo experiintzia kontatzera, Datorren gizase mea Kaotiko taldeko, Dioni! ¡Apadoraski! 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 ¡G центria! ¡G Christopher, en ahoguadito! ¡Susako mutxuruz ea pezala! ¡Suskato bizzitzu! ¡Susako bozoia! ¡Susketa dorea! ¡Kaskaten kasi nebiana! ¡Ego nakargeitu al nosekola baino len! ¡Sarri eskorda kezir! ¡Ain besta eger torrezen! ¡Kobaren izára kemekez! ¡Est tal egen joven! ¡Zargitu orzizkir internátoz a riez! ¡Susiko zinturán! ¡Begiak nincsita! ¡Bedikuletan komuzsuruz ea pezala! ¡Suskato bizzitzu! ¡Susako bozoia! ¡Susketa dorea! ¡Kaskaten kasi nebiana! ¡Suskato bizzitzu! ¡Begiak nincsita! ¡Bedikuletan komuzsuruz ea pezala! ¡Bedikuletan komuzsuruz ea pezala! ¡Suskato bizzitzu! ¡Suskato bizzitzu! ¡Suskato bizzitzu! ¡Suskato bizzitzu! ¡Kaskaten kasi nebiana! Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh geons Skychopeng! Johnny! Bueno, hola a ti! Bukatzen goaz, e! Iskari ke Azkola Hoy etortzen getik Bueno, Peña Urrenarte, ¡Zuentzako! ¡Kantuz eskertu! ¡Adiós! ¡Kantuz eskertu! ¡Adiós! ¡Kantuz eskertu! 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 ¡Zuen al nasas en ti tome tú! ¡Zuen al borrán, ¡no eskertu! ¡Eso te quedo, ¡monga gran techo! ¡Kantuz eskertu! ¡Kantuz eskertu! ¡Kantuz eskertu! ¡Kantuz eskertu! No, 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 no Oh yeah, come on, come on 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 Oh yeah, come on Venga, no, 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 no Oh yeah, come on, come on Oh yeah, 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 come on My life is so wonderful without you My life is so wonderful without you Oh yeah, come on 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 ¡Gracias! 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 Taberna eixartu duko joa la sesidad Alkolez gorrikiotako de gira de monta Indusuko duz unkanta bozko rakaiu Herrimo beronekin mugitu horpitzat Erreginak, gauaren erreginak Erreginak, gauaren erreginak Erreginak, gauaren erreginak Erreginak, gauaren erreginak 12 12 12 12 13 14 15 15 16 20 20 21 22 La reina, la guarida reina La reina, la guarida reina 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!